Como los pensamientos que he tenido respecto al lugar que escogí, que fue como el caño, que es un humedal también, y el puente, como el puente que es esta intersección entre el barrio en el que vivo yo y pues otro barrio. Entonces, bueno, lo primero que hice fue como un poco separar las implicaciones que tiene para mí la palabra caño y la palabra humedal, ¿no? Es decir, yo, pues como les he contado a algunos, antes de este encuentro no me había ni siquiera pasado por la cabeza que ese caño era un humedal, ¿sí? O sea, yo veía ese caño ahí como, ¿qué carajo estás ahí? No entiendo. Y lo veía como algo, pues, muy innecesario, la verdad. Nunca me había preguntado ni siquiera por qué estaba ahí y ya. Entonces, bueno, el puente, bueno, sí, es que, ay, no sé, no sé por ni empezar, pero bueno, entonces ya. Del caño, pues como que me di cuenta que lo que, las características que le encuentro yo al caño es que hay objetos de uso privado, pues, en ese espacio, ¿no? Que es un espacio público, pues tiene un olor desagradable para mí, creo que es inseguro, que hay muchos desechos y también que es como un límite o como, sí, como el intermedio entre mi barrio y, pues, otro barrio que ya les había contado. Abajo está un poco como las actitudes que tomo, tal vez, cuando pienso en un caño o en ese caño. Y es como esta idea de caminar rápido y esta idea de prevención, ¿no? Que ya, pues, ya todos lo vivieron y todos lo supieron como yo ahí, como no voy a llevar el celular, no voy a hacer esto, tengo que guardarlo todo. Entonces, es como esa actitud un poco de estar súper prevenida. Y, por otro lado, pues, pensé como, bueno, cuando yo estoy frente a un medal, o frente a una laguna, o frente como a cualquier ente o cuerpo de agua, que yo soy consciente de que es un cuerpo de agua, yo tengo como otra actitud súper distinta, ¿no? Entonces, me siento a contemplarlo, me siento tranquila. Entonces, bueno, como que esto es lo que, las características que encuentro como en un medal y estas son como mis actitudes frente a eso. Y, pues, bueno, ya, como que el puente, ah, bueno, acá está, el humedal se llama Jao, que significa tierra de abundancia. Eso fue ahí, es un dato que, no sé, lo puse porque ni siquiera sabía que el humedal se llamaba así. O sea, de verdad, es como una falta de conocimiento muy dental. Y, bueno, pues, me interesa el puente como este lugar de paso, como, sí, como esta, también como construcción humana, no sé. Pero el puente me resulta importante y siento que hasta ahora tengo como determinado que quiero intervenir el puente, ¿sí? Como ese puente es importante para mí. Entonces, ¿qué actitudes encuentro en ese puente? Pues, que la gente camina sin detenerse, ¿no? O sea, la gente usa el puente para cruzar de un lado a otro y ya, fin, o sea, como que no sucede ninguna acción en específico en ese puente. De lo, pues, de lo que yo he visto, ¿no? Siento que también, sí, creo que tengo que asumir y admitir que, pues, que yo no tengo un conocimiento absoluto sobre lo que sucede en el puente, ¿no? O sea, yo nunca voy al puente por las noches, ni en las madrugadas, ni nada. O sea, yo voy como, últimamente los fines de semana me acerco como a ver qué sucede y por eso siento que un poco como que hablar en general de qué sucede en el puente, pues, me cuesta mucho. Es lo que yo percibo en las veces en que he ido. Porque, de hecho, esto lo estoy diciendo porque la última vez que fui, por ejemplo, fui el domingo. Y he estado haciendo como un día soleado y la gente había salido y como que todo se veía súper alegre y junto al puente, o sea, como estaban en el parque, todos como en familia y los niños jugaban sin tapabocas. Bueno, en fin, pero era así como un ambiente súper tranquilo y yo pensé como, uf, esto difiere un resto de lo que yo he pensado del puente. Entre semana, obviamente, pues, ya está más solo y entonces, pues, me genera mucho más, pues, como más miedo. De hecho, el domingo sí pude grabar sin sentirme tan en peligro, pues. Bueno, todo esto y todo lo que he dicho sobre el puente me llevó a pensar en la palabra sigma. Porque, pues, finalmente, al contarles yo todo lo que sentía del puente, pues, me di cuenta que yo básicamente lo veía, pues, desde unos, o desde una mirada, desde unos conocimientos previos, sin haberme yo parado en ningún momento a conocer el puente, ¿no? Y a pensar en ese caño que es, o sea, como que simplemente, como lo vieron en la carta, creo que la carta me dio un poco como esas luces de, pues, como que yo decía, como, no me gusta tu olor, no me gusta nada. ¿Pado? ¿Vas a hablar? Sí, perdóname, es que no te escuché la palabra que dijiste que pensaste. Ah, ya la vi, ya la vi, perdóname. Ya me la pusiste en toda la nariz. Ya que está gigante. Ya, ya, es que no la vi, tenía los pantallitos chiquitos. Gracias. Dale. Qué pena. Entonces, bueno, sí, como que en esta carta que le escribí como al caño y a esa parte en específico, pues me di cuenta que estaba usando como muchas afirmaciones, pues sí, como estigmatizadoras, ¿no? Como no me gusta cómo eres, no me gusta tu olor, no me gusta, y siento que un poco esa es la actitud que se toma frente a un individuo al que se quiere estigmatizar. Y entonces, bueno, como que, pues tal vez investigué, bueno, sí, como que comencé a leer el libro Estigma de Goffman y, bueno, como que vi esto de que para los griegos eran signos corporales, que, pues esto me llama mucho la atención, ¿no? Esto de que sean signos corporales, que eran como cortes o quemaduras y que, digamos, que se usan para exhibir algo que es malo, poco habitual, y o una persona, ¿no? Pues en específico persona a la que se debe evitar, ¿no? Y sí, como que esto nos crea una idea de que hay como un atributo o hay una característica que es como más fuerte que todas las demás y eso ya hace que uno tenga cierta prevención o cierta actitud hacia eso que uno ha estigmatizado. Y ya, pues básicamente como que, bueno, ahí tengo como todo el mapa de lo que estoy intentando entender de estigma y creo que lo que quiero es como, pues no sé, como que me puse a pensar que tal vez, y no es todo el barrio el que piensa lo que pienso yo del puente, tal vez, o sea, no sé cuántas personas específicamente piensan lo que yo pienso del puente, pero quiero abordarlo desde lo que yo siento del puente y desde lo que descubrí, y es que, pues yo soy una persona que es, pues, estigmatizadora, ¿no? Con el puente y con el caño, ¿no? Y quiero como indagar en eso, como si para mí hay un estigma en ese puente y en ese caño y que hace parte de su humedad, pues, ¿qué puedo hacer? He pensado como que me gustaría tal vez lavar, ¿no? Como que siento que un estigma también es como una marca y tal vez lavar sería una forma de, no sé, de asumirlo, de asumir ese estigma. Pero, bueno, no sé, eso es lo que he pensado. Luego pienso como en las condiciones de, pues, de por la pandemia, en fin, no sé, pero ahí voy, como que eso es lo que me está haciendo pensar, eso es lo que está rondando por mi cabeza en este momento. Quiero seguir indagando como en estas actitudes que tomo, que he tomado yo frente al puente. Sí, no sé, también porque me acuerdo que antes del domingo, en el otro paseo que había dado, como que me encontré, yo hice como un recorrido por varias partes, ¿no? O sea, como que fui al otro lado del puente, luego me quedé en este lado, luego fui a otro lado. Bueno, como en tres lugares diferentes me encontré a una persona que estaba como vendiendo dulces, pidiendo dinero. Y me di cuenta que otra vez, o sea, si bien cuando trabajé con habitantes de calle me había quitado un poco ese estigma, estando ahí en el puente me sentía muy vulnerable y vuelve de nuevo el estigma a mí, ¿no? Como ese miedo tal vez de que me vayan a hacer algo, no sé qué. Y me acuerdo que en un momento como que yo iba caminando, era la tercera vez que nos veíamos con el mismo chico. Y el man comenzó a acercárseme, o sea, como que él iba en una dirección y yo en un lado del andén, yo iba en otro, y el man comenzó a acercárseme. Y yo, pues mi primera reacción fue como moverme, ¿no? Como cambiarme de dirección. Pero luego dije como, no, voy a quedarme. Porque el man se me acercó para decirme algo y me dijo, como oiga usted, sí que camina, ¿no? O sea, al final yo creí que me iba a decir algo, Paila, pero no, simplemente me dijo, como oiga usted, sí camina. Y ya, y yo solo me reí, pero pues supongo que no solo toque me reí, porque tenía tapabocas, pero bueno, en fin, como que... Ahí dije como, marica, bueno, sí tengo muchísimos estigmas frente al puente, frente a la gente que ronda el puente, frente al humedal, y frente al caño, entonces quiero como, sí, como asumirme como una persona estigmatizadora, de qué actitudes tomo y cómo puedo, digamos, trabajarme en este estigma. Y ya, eso, esa es como la palabra que me da, que me está dando como luces en este momento. Y en eso va mi proceso. Yo te tengo una pregunta, Cami. ¿Has como ido detectando quizás en estos pensamientos y en estas sensaciones que han venido apareciendo algo que conecte, un puente, digamos, en este caso, entre las actitudes y el estigma? Lo pregunto porque me hiciste mucho acordar de una cosa que tiene que ver con una teoría que se llama la teoría del peligrosismo. Es muy chistosa. Esa teoría es del derecho penal y esa teoría justamente lo que hace es que monta todo un discurso que duró muchísimo tiempo funcionando y a partir de rasgos, de rasgos actitudinales, en este caso, se determinaba que una persona era o no peligrosa. Y entonces dije, de pronto, ¿esa información puede ser útil? Bueno, no sé, como que traté de hacer una analogía entre... Porque tienen muchas palabras que se me hicieron familiar a otro lenguaje y a otro campo, ¿sí? Como, no sé por qué las palabras como que me activaron esta relación. Entonces, quizás podrías como verla y de pronto haya algo ahí, de pronto no haya nada, no sé, pero simplemente a mí me dio esa sensación. Pero sobre todo te preguntaba si había algún puente que hubieras venido identificando, pues, en el hacer. Un puente performativo, un puente de acción, un puente de objeto. Cualquier cosa que quizás tú sientas que en este momento pueda conectar la actitud con el estigma. No sé. Es como una pregunta que me surge con lo que estoy viendo, con lo que pones allí. No sé si me hago entender un poco. Pero, o sea, mi actitud o la actitud... Porque, pues, digamos que ya cuando hablamos de personas, pues, uno puede pensar en la actitud de la otra persona, pero ya hablando como de un lugar... No sé cómo entenderlo de actitud, o sea, actitud mía o... Como la actitud en un sentido amplio, en tanto un posible... Una posible materia, ¿no? Como cuando uno dice, ay, estoy con toda la actitud, como que tengo una actitud performativa, como que tengo una actitud estigmatizante, como... Sí, como... En un sentido, sí, amplio. Pero también si eso quizás pueda... ¿Cómo? No sé. Es solamente una pregunta que me surgió, sobre todo porque cuando presentaste como estos cuadraditos, ubicaste, instalaste esto del puente justamente, pues, en el centro, como tratando de conectar estas ideas, que son estas imágenes también. Yo siento que dejan ver otra capa de la manera como uno está también asumiendo los procesos y los procesos como se están revelando. Entonces, veía que todo está ahí, pero separado, ¿no? Entonces, yo decía, ¿será que hay algo que conecta lo actitudinal con el estigma? Como una pregunta grande en todas las capas que nos estás dejando ver. De pronto no es para responder ahora, no sé, pero ahí te la lanzo como en sensación de lo que me da mientras te he escuchado. Cami, ¿tienes la foto del puente? Sí, tengo los videos que estoy subiendo. Sí, sí. Ya. Ya. Super. Sí, digamos ese día estaba como mucho más solo, pero el domingo que fui, ah, digamos, por ejemplo, eso lo limpiaron hace como, o sea, se ve ahí súper sucio, pero lo limpiaron hace un tiempo, no sé exactamente qué día, pero la última vez que fui, pues, o sea, obviamente seguía oliendo mal y seguía, pero, pero no sé, como que sí constantemente van a limpiarlos, o sea, a recoger como todas las basuras que están por ahí cerca y al menos ya no estaban como estas capitas ahí flotando. ¿Sabes qué? Bueno, no sé, esto es una suerte de apreciación, creo que es más como por este lado, es como una suerte de sensación que me dio en algún momento por ver el espacio, ¿no? ¿No? El lugar, más que el espacio, un lugar. Y si, no sé, no sé, me convoca como algo que podríamos estar como realizando o quizá hablando y es, digamos, como que este puente se vuelve un lugar metafórico o simbólico, ¿cierto? Porque el puente, como las escaleras, como estas estructuras arquitectónicas que se relacionan también con el humano y con la escala humana, pues, nos están, son por algo, ¿no? Es como, quizá como el acueducto también, que el acueducto es como una suerte de arteria, ¿no? De vida. En este caso, tanto los puentes como las escaleras son, quizá se vuelven estructuras simbólicas. ¿Simbólicas de qué? Claro, ¿un puente qué es? Un puente es una conexión, un puente es la unión, es quizá el socorro del abismo, ¿no? Como lo puede ser también una escalera. Una escalera es una relación entre, quizá, niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pueden ser arriba o abajo o emociones, ¿no? Bueno, qué sé yo. Todas las que podamos quizá en algún momento imaginar. Se me ocurre que quizá hay algo que podríamos estar como sintiendo o que ahí es a donde yo te llevo y es que siento más eso como un no lugar que como, que quizá como esto que es el estigma, ¿cierto? Que el estigma quizá en algún momento, pues, es esta marca, ¿no? Y bueno, y lógicamente que este estigma tiene también una carga simbólica o religiosa del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con algo que podríamos estar pensando, Cami, y es que ahí hay un no lugar, ¿no? El, digamos, se convierte más como en este, como en este hecho del no lugar, como del, o quizá también como un lugar del vacío, ¿no? O lo, digamos, como que lo siento es más por este, no sé, no sé si puede ser también que tengo una apreciación errada, pero quizá es como este lugar de ex, o sea, como de exilio, como de, no sé si es también como de margen, ¿no? O, claro, como, o frontera, mira, que viene eso también, como, bueno, también podríamos tener ahí el lugar de la conexión, ¿no? O sea, como las fronteras aquí en Colombia son puentes también, hay puentes que son, pues, fronterizos, o sea, de Venezuela, Ecuador. Pero, pero no sé, Cami, lo veo, es más también, o sea, lo digo, es más como por dónde empezar también a trabajar, ¿no? O como quizá activarlo, ¿sí? O sea, cómo se activaría ese lugar con el cuerpo. Claro, en este momento no podemos, digamos, generar esa incidencia del cuerpo en el territorio o en el lugar, pues, porque estamos bajo unas condiciones de salud, pues, pues, muy fuertes, ¿no? Entonces, es otra vez trabajar con esa condición de ex, ¿no? No sé, Cami, esa es como una apreciación nomás. A mí me da curiosidad algo, la última vez que hablamos, tú dijiste que querías hacer una especie de ritual, de, bueno, claramente no sanar el humedal o ese espacio del puente, sino como de sanarte a ti misma en cuanto a tus percepciones, y quería saber si has sentido o pensado como opciones así como random que te hayan dado ganas de hacer o que tal vez podrían conectarte con ese ritual. Sí, pues, sí, lo primero que pensé fue lo que les conté de lavarlo, o sea, me gustaría mucho, literalmente, llevar una espuna y un balde de agua con tapabocas, guantes de overall, no sé, y lavarlo, ¿sabes? Es como de manera simbólica, sin embargo, no estoy todavía completamente segura, pero eso fue lo primero que pensé cuando, cuando, sí, me di cuenta de esto, sí, como de esto, de la marca que tengo yo con ese puente, sí, porque, sí, sí, lo que les digo, el domingo, el domingo me di cuenta que hay gente, o sea, como que la gente también va al puente y todo bien, o sea, la gente de ese barrio, pues pasa por el puente sin problema, pero, pues, yo, y seguramente más personas, pero, pues, yo no sé qué personas, si tenemos, tenemos como esa, como ese, ese, sí, ese estigma, ya no sé, no sé cómo vas a decir, pero entonces, sí, eso es lo que me gustaría también, que ya oí como un performance de una chica que pone como un tapete rojo sobre un basurero, y camina, o sea, camina toda elegante encima del tapete rojo, y pensé también como súper chévere, ¿sabes?, como, como poner algún elemento, algo que haga que, pero más que decorar el puente, como que, que cambie un poco la percepción que tengo yo de ese espacio, pero es que, sí, siempre pienso como cuando digo yo, pues también es, en general, ¿no?, porque igual, pues, ese espacio es un lugar, lo que les digo, como que ustedes lo vieron, trae un montón de basuras, genera, o sea, como que no está tan poco apropiado por las personas del sector, como que no está, no es querido, no es un espacio apreciado, y eso se nota en la manera en que es tratado, ¿no?, entonces, no sé, pues eso es lo que he pensado, pero, y no hay más allá de eso, sin embargo, pues sí, siento que esta palabra como que me dio un rumbo, como un lugar donde pararme, ¿sabes? También me parece interesante que una de las primeras, ay, perdón, Sairi, una de las primeras acciones que tú dijiste que hiciste que te llevó a ver el espacio de otra manera fue pararte a observar desde él, y que es lo que dice Gus, tal vez, de que está plantado ahorita como un nuevo lugar, nadie lo ve, todo el mundo pasa y se hace vacío, pero que si introducimos un lleno, ¿no?, como tal vez algo de, no limpiarlo, pero hacer unas provocaciones para habitar ese espacio, ¿sí?, o ponerle cosas raras, como empezar a hacerle pruebas de otras posibilidades que puede generar, tal vez con otros objetos, y lo que contaste del alfombro me pareció, es muy provocador, ¿sabes?, es súper provocador, entonces, creo que por ahí sería un camino muy chévere de explorar. Sí, me gusta, Resta, esa idea de ir explorando, así sea con objetos, ¿sabes?, como que me da un rumbo también, ¿sabes?, porque yo, o sea, lo que les digo, yo pienso en limpiarlo, pero luego pienso como, ¡pucha!, pero es que estamos en una pandemia, o sea, sí, no estoy tan segura de eso, ¿sí?, y no quiero ser tampoco irresponsable con las demás personas, porque es que ese es el problema de la pandemia, ¿sabes?, que no se jode uno solo, sino que jode a todo el resto, entonces eso es lo que me detiene muchísimo, pero esto de los objetos y estas cosas siento que me parece una buena idea. Pero, Cami, creo que tú estás apuntando hacia un lugar muy interesante y es también que, pues, lógicamente nos toca ser espinocistas y trabajar con lo que tenemos, quizá en este caso lo que tenemos es también una suerte de proyectos, ¿no?, en donde pudiésemos plantear una serie de intervenciones ahí, ¿sí?, por eso yo en algún momento lo definía como un no lugar. Entonces, ¿qué pasa con este no lugar? Claro, una de las primeras incidencias o aproximaciones, pues, son, serían una serie de experimentaciones en el lugar. Lógicamente, claro, te vas, tú, si estuviéramos en una normalidad o en una antigua normalidad o en la vieja normalidad, pues, lógicamente, tú te compras tu impermeable de esos petos que llegan hasta acá que son impermeables y te metes al río y, no sé, y botas pétalos, girasoles, prendes velas, cantas o lo que seas, ¿sí? Pero eso sería en ese lugar en donde nosotros definimos que hay lugar, ¿sí?, y que podemos generar esa incidencia. Claro, tú puedes llegar también como la acción también de Gina en cuerpos de agua. Con unas redes también puedes empezar a sacar la basura como un gesto plástico y luego tú lo que haces es, no sé, un objeto artístico y lo mandas a la, no sé, a Nueva York y allá se expone. Pero aquí la idea, Cami, es que quizá tienes toda la razón en lo que dices y es extremadamente responsable el hecho de tener en cuenta esta condición en la que estamos. Entonces, yo por eso te, o sea, yo quizá en algún momento, yo sí te invito a que, claro, puedes, no sé, recurrir a tus conocimientos de video, fotografía, dibujo, relato, y ahí vas a empezar a, o sea, vas a empezar también a tener eso. Porque, claro, una cosa es ir y el ir a hacer la acción allá. No sé, sería como, o sea, es riesgoso y en el proyecto creo que no, sí, quizá no habría como un, como un buen, o como una buena resolución de que todos, por ejemplo, podamos ir allá e ir a verte. Entonces, es, es rudo. No, sí, yo, yo creo que también otra de las razones por las que me interesa el puente es porque yo desde el principio, o sea, yo sí sé que no me voy a meter al caño, ni voy a tocarlo porque siento que eso también es muy delicado, o sea, como, en un principio también, de hecho, se me había ocurrido esto de las redes, como intentar sacar la basura y esas cosas, pero luego dije, como, parce, no, luego puedo terminar haciendo un desastre ambiental, o sea, ¿qué carajos voy a hacer con eso, sí? Yo tengo muy pocos conocimientos sobre eso, entonces, pues, no. Por eso siento que el puente sería algo que, pues, es que no me pondría en riesgo como de, a mí, pero, pues, no sé, al, al lavarlo es más como por, pues, por el contacto y por el virus y esas cosas, pero, digamos, al, al caño y, pues, a las aguas, es que son, es, realmente está muy, muy sucio, entonces, yo al caño, pues, jamás pensé en meterme, ni al humedal, porque el humedal también está bastante mal, o sea, está muy, muy contaminado, entonces, pues, yo no, pues, no sé, no, no me interesa hacer eso en este momento, pero, pues, el puente, sí, yo siento que el puente todavía se puede intervenir sin poner en riesgo a nadie, ¿sí? Tiene que haber como alguna forma, pero, sí, no sé, pues, la estoy pensando. Yo creo que sería chévere, yo creo que sería chévere, en este momento, como de, como de, sabes, que estás preguntándote, pues, todavía muy básico, ¿no? Como empezando a preguntarte, cosas que yo creo que son importantes en un puente, porque, como darle al puente una, una, un lugar por ser puente, digo yo que, no sé, que frente a un puente hay muchas cosas que preguntarse, porque el puente pensado yo, pues, siempre tiene un destino, siempre tiene un origen, el destino, el puente pensado, ahorita, lo único de un puente es que provoca comunión, provoca cosas comunes, ¿no? Cuando es un puente físico, cuando es un puente entre personas, básicamente lo que hace un puente es generar comuniones, ¿no? Para que la gente se pueda acercar. Y también pensaba en el humedad, también chévere pensar ese puente como, o sea, ese puente está generando también seguridad, ¿no? Está pasando por encima de el humedad que puede ser sucio, bla, 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 no sé. Como también preguntarte por qué coño es ese puente, porque para diferenciar limpiar el puente, de limpiar otra cosa, ¿no? De limpiar un poste o de limpiar un semáforo. Y creo que lo importante es preguntarse qué es el puente y por qué voy a mirar un puente. A mí me sorprende el puente que tú muestras, porque tiene una estética redistinta a los puentes que hay aquí en mi barrio. Sí, o sea, tu puente se ve re, o sea, por lo menos tiene color amarillo, ¿sí? Está bien construido. Pero acá en mi barrio, yo veo cerca, pues en Kennedy, y en la 13 con Cali hay bastantes puentes, porque por ahí pasa el río Fucha, que desemboca en el río Bogotá. Entonces, al lado de mi barrio hay tres puentes y cerca de esos puentes hay recicladoras, ¿sí? Y esos puentes son de otros colores, son re grises, se ven muy aguantanados, se ven tenebrosos. Las escaleras están mal construidas. Ninguno de esos puentes tiene color, ni siquiera el color amarillo, ¿sí? Y pues el hecho de que estén ahí las recicladoras es una ventaja a veces, pero también una desventaja porque se sigue contaminando ese espacio. Además de que también tiene, la ronda del río tiene un poco de zona verde y pues en la ciudad se suele contaminar las zonas verdes y echarles basura, pues porque, pues, estamos acostumbrados a eso. Entonces me preguntaba, bueno, y los tipos de puentes que hay en Bogotá, ¿cómo son? O en otras ciudades, ¿sí? Porque acá en el sur son re distintos. O tú te vas a Soacha y los puentes son también muy distintos. Son súper viejos, hechos en cemento, no están restaurados, ¿sí? O en Bosa, que es rural y urbano, los puentes son también, aparte de que son muy estrechos, también son así grises, mal construidos, las escaleras, tú no sabes cómo son y cuando andas es una cosa re extraña, parece una fusión entre trocha y cemento, ahí súper rara. Entonces eso me sorprende bastante y pienso en, bueno, porque estos puentes acá son así y tienen esta estética y en otros lugares no, ¿sí? Ahorita estaba mirando, estaba buscando por internet y me apareció el puente de Andalucía, España y es un puente impresionantemente hermoso. Uno dice, guau, ¿qué es esto? Es un tremendo puente, pero acá no es así, o por lo menos en las periferias no. Yo creo que tiene que ver también con que es que los conjuntos en donde yo y yo son, o sea, nosotros llegamos cuando construyeron esos conjuntos, o sea, ellos construyeron sobre el humedal. Entonces básicamente ese puente tiene 16 años, y o sea, entonces como que siento que si bien sus características físicas no son tan tenebrosas o algo así, o no se ve tan mal, pues un poco también a solo apunto, como que finalmente cuando tú tienes un estigma o lo que sea, ni siquiera importa cómo se ve, o sino que es algo que yo misma me, una idea que tengo yo en la cabeza, ¿sí? Tienes todas las razones, o sea, probablemente no se vea así tan mal, pero de hecho sí hay recicladores cerca también, y por eso es que también por ahí en otros videos que subí, a veces hay sofás, muebles alrededor, no en el puente, sino alrededor del caño, y también hay un montón de basurado, o sea... Sí, lo que pasa es que yo no grabo a los recicladores, porque no, o sea, no lo voy a hacer, ¿sí? Pero cruzando el puente hay muchísimos recicladores, o sea, de verdad, muchos, muchos. Entonces, pues sí, sí, no sé. Igual me parece muy interesante esto que dices de las características físicas, porque me hace como volver a pensar en eso, que finalmente cuando uno estigmatiza algo, no es porque tenga algo per se eso, sino que es como más cuestión del quién está estigmatizando, ¿no? O sea, soy yo la que estoy poniendo como todas esas cargas en lo otro, ¿no? Y ya, bueno, en fin, creo que sí, pero sí, tal vez como la respuesta de por qué este puente es así y no se ve tan mal, pues es porque es relativamente nuevo, seguramente en tu barrio pues tienen más años. Pensaba un poco que a veces también hay como una transposición de las cosas, ¿no? Y quizás por eso yo te hacía la pregunta de la actitud, porque, que era, ¿qué te conecta, no? O sea, el puente lo has mencionado como un lugar, el puente como en sus cualidades también formales, el puente como algo que en este caso conecta dos lugares específicos, pero también, digamos, ¿cuál es esa otra capa del puente, no? Si el puente es un no lugar, ¿cuál sería el lugar del puente en tu cuerpo, por ejemplo, ¿cierto? Pensando también un poco en ligar esto que Ángela trajo de una conversación en la que también compartí sobre el ritual, ¿no? Entonces, ¿cómo transponer, transferir un poco esa sensación del puente que te genera un peso en tanto un lugar físico, pero llevarlo a una capa distinta de ese lugar? En relación con, por ejemplo, si uno piensa como en las diferentes acepciones de actitud, la actitud también puede ser pensada como una postura del cuerpo, ¿no? Como una posición que tiene que ver también con esto del estigma y de los rasgos. Entonces, no sé, eso es como queriendo un poco también movilizar tu cuerpo que necesita desestigmatizar, ¿no? Y cuál sería el puente para poder generar esa conexión entre ese no lugar y esa relación que tú empiezas a generar con una pregunta que es mucho más grande que es una pregunta social, ¿no? Porque pues los estigmas finalmente repercusen en la construcción de imaginarios sociales y culturales generalmente peyorativos, ¿cierto? De exclusión, de rechazo, de por fuera, de hecho tú misma dices no voy a registrar los recicladores. Entonces, ahí como que se empieza a ver otra capa. Entonces, yo siento que podrías también hacer este ejercicio que es así como ese mapa mental que nos presentaste también empezar a ver, a encontrar o a construir esas capas que te está dejando ver cada uno de estas materias que están allí todavía latentes, ¿no? Y quizás porque, claro, enfáticamente dices no, yo no me metería al caño, yo no me metería al humedal. Claro, porque pues, digamos, las relaciones con ese entorno pues son muy complejas, pero quizás ¿qué harías con tu cuerpo, no? Que es un lugar también al que sí puedes acceder de un modo diferente. Y que ese cuerpo al cual se puede acceder y al cual es un lugar común, todos compartimos un cuerpo, entonces, ¿qué puedo hacer yo en vínculo con ese otro lugar, no? Es como pensando también, trayendo un poco, recogiendo esto que Ángela puso de nuevo de manifiesto del ritual, ¿no? Entonces, como que en ti también hay una inquietud por el cuerpo en tanto materia, entonces también yo no veía, por ejemplo, esa materia en lo que nos presentabas. Sí está, pero está en otra capa. Es como, bueno, saquemos la capa del cuerpo a ver esta capa que nos conecta en esta relación sensible que estás construyendo. Esa es como la sensación que también me produce escuchar al resto con las reacciones. Sí, eso me recuerda un poco lo que hablábamos del miedo, ¿no? O sea, digamos, mi reacción corporal, o sea, como mi cuerpo se siente al acercarse al espacio, pues es ese, ¿no? Como ese miedo y tensión, bueno, en fin, como todas esas implicaciones de sentir miedo. Sí, pero entiendo, entiendo. Yo creo que hay otra cosa, pues no sé, a mí me genera curiosidad y de hecho no tiene como un punto en específico, un objetivo para decirte, pero también tú ahorita estás en Pablo VI. Entonces, también es el hecho de que, claro, tú vues al puente, pero cuando vuelves a la casa de tus papás, pero ya desde hace rato estás alejada de ese espacio y aún así sigues trabajando con ese puente, ¿no? Es como que ese puente está ahí, pues no sé, es como que uno carga ese puente, carga esa vocación. Y me parece muy interesante lo que decía Paola de cómo se activa tu cuerpo con el puente o en tanto puente y cómo tal vez tú puedes llevar ese puente al espacio en el que tú estás, así sea tu casa, así sea en el barrio en el que, así sea en Pablo, donde sea, donde tú quieras, cómo puedes llevar esa presencia o ese algo del puente contigo. Eso que mencionas, no sé, parce, siento que es muy importante para mí, como que el hecho de que está cerca la casa de mis papás, que es un lugar que dejé apenas este año y en el que estuve 16 años. Y de repente también tengo una necesidad de, o sea, como que de repente se vuelve simbólico hacer algo en ese puente, ¿sabes? Es como, como ya empiezan como estas otras implicaciones de este lugar, esta casa, todo lo que implicó para mí estar ahí y un poco como esta idea de reparar o de hacer algo frente a esa incomodidad o frente a eso que encuentro ahí que me incomoda. Sí, no sé, de verdad siento una necesidad muy grande de hacer algo en el puente, en ese lugar, en ese espacio físico. Hacer algo así sea lo más mínimo, no sé, pero sí como una especie de acto, sí, sí como un acto simbólico, no sé, una acción de verdad que me, que haga como un cierre o bueno, no sé, algo así. Pero sí, ya empiezo, empiezo a relacionarlo con lo de mi casa, la casa de mis papás. Podría llegar a convertirse también en una excusa, ¿no? Como ese lugar. Sí, como, sí, porque por ejemplo, la primera frase, de hecho, la primera frase que escribí en la bitácora acá fue como que quiero reivindicarme con el espacio, ¿sí? O sea, como que lo ignoré por tanto tiempo, ignoré tanto tiempo como todo lo que sucedía ahí y es como, no sé, como que quiero... Sí, o sea, estuve en ese espacio 16 años y jamás me pregunté nada acerca de él. Quiero hacer algo en él, ¿sí? Como antes de dejarlo, no sé. Igual lo del caño, o sea, no sé si sea una excusa, pero pues encontré todas esas relaciones al tiempo, ¿sí? O sea, porque preciso, yo me había ido, tuve que volver y fue solo al irme y al volver que noté esto del caño, en fin. Entonces, sí, como que sí, empiezan a haber ahí unas relaciones extrañas en ese sentido. ¿Qué pasa con el otro lugar del... Cuando atravesas el puente, ¿qué hay? ¿Es un barrio? ¿Es otro barrio? ¿Cómo se llama? El Muelle. Sí, sí, es otro barrio. Es un barrio, pues, diferente. Como que... Sí, pues, digamos que del puente hacia acá hay como solo conjuntos residenciales y eso, que es donde yo vivo, como que esos conjuntos. Y el puente para allá, pues, ya es un barrio como más popular, no sé, como con casas simplemente sueltas. Las casas son... Pero entonces, pues, también, como está ahí el humedal, el caño, pues, también hay muchos recicladores en ese barrio, ¿sí? Recicladores, personas venezolanas y... Sí, como que, no sé, las dinámicas cambian un poquito. Pero muy poco. Sí, o sea, no es que mi barrio sea... No es que el puente para acá, mi barrio, sea súper pupi, no. O sea, también es un barrio súper normal. No, te entiendo, te entiendo lo que... Es que es chévere como lo empiezas también a narrar, porque empieza a tomar otra vida, también el, digamos, como ese vacío, humedal, caño, debajo del puente o entre fronteras, ¿no? Porque, claro, esto de los recicladores, esto de los venezolanos, ese estigma que tienen los unos y los otros, pues, básicamente, también lo tienen los puentes. O sea, a uno le da un susto atravesar cualquier puente a las 3 de la mañana, ¿no? Aquí no, uno dice, marica, es que ahí va a estar el que me va a atracar, ¿no? Pero quizá aquí, Cami, siento que se empieza a configurar otra cosa, ¿no? Y esa es ese... Sí, es quizá una excusa para volver, es una excusa de retorno, es una excusa blanda para alejarse, ¿no? Entonces, también como que lo... O sea, como también para expulsar ciertas cosas, lo veo ahí, ¿no? Entonces, no sé, Cami, creo que ahí, o sea, desde mi perspectiva, creo que hay múltiples formas de intervenir, ¿sí? Lógicamente que sí puede... El humedal jaboque puede ser, sí, una excusa que hace parte también de la estructura ecológica principal de Bogotá, pero también hay otras cosas, ¿no? Me haces pensar también en Garaycoa, que es este, el artista cubano que genera una suerte de proyectos como irrealizables, ¿no? En lugares, pues, cubanos, que también, digamos, tienen esa condición de fronterizos, fronterizos entre, pues, los sistemas políticos, ¿no? Y también los, digamos, como esa frontera entre lo que es arte y lo que puede llegar a ser un proyecto artístico. Entonces, pues, está ahí, ¿no? Tienes esas opciones. Lo digo también como invitación para que tengas también un, no sé, como una suerte de vector hacia donde puedas incidir para no, por si no puedes volver, por si no puedes incidir en el espacio, pues, que lo pienses también así, como en, como en, pues, proyectos quizá irrealizables. ¿Un proyecto irrealizable cuál es? Pues, marica, qué sé yo, aquí en Bogotá es el metro, ¿no? ¿Qué el metro elevado? ¿Qué el metro subterráneo? ¿Qué el metro? Nunca va a haber metro, pero, pues, ahí están los estudios previos, ahí no sé qué, cuántas cantidades de plata que se le han metido a esa vaina y sigue en, como en veremos, o sea, como una cosa irrealizable. Eso, eso me parece que es, que puede llegar a ser posible, no sé, una suerte de proyectos también irrealizables sobre eso. No sé, la limpieza de un, de un humedal, marica, o sea, yo sé que el acueducto tiene unas maquinarias que sacan del fondo la basura para que pueda tener cauce e inundarse otra vez, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por algo ponen esas rejas ahí para que no continúe la basura y más adelante, pues, se vuelva una inundación por allí en tu huelito, qué sé yo. Entonces, fíjate que hay una suerte de, de, digamos, como de vectores en donde puedes incidir, ¿cómo cuáles? Uno es lo sensible, tú, veo que hay uno que es tuyo, tuyo con tu familia, con tu lugar de, 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 de habitar en, en una gran parte de tiempo de tu vida. Otro, con el salir de ahí e irte lejos y volver, no sé, creo que es como son cosas. Otro, la relación del miedo que generan los lugares. Otro, el que, digamos, el que, el que anotas con, marica, yo no voy a grabar un reciclador. ¿Y por qué? ¿Es que acaso que es feo? ¿O qué? Ah, porque no es bonito, entonces al reciclador, no sé, no se le, no, no mentiras, no estoy hablando de ese, en ese lugar, pero digamos porque sé que quizá tú tienes algún respeto por esa, o tienes algún respeto porque tienen una suerte de condición que quizá también puede llegar a ser otro, otro posible estigma, ¿cierto? Que uno se pilla 150 mil documentales en donde se entrevistan a estos recicladores y dicen lo mismo, da 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 da, ah, bueno, no quiero ese lugar, quiero es otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? Entonces me parece que por proyectos, Camille, además tú tienes un, No sé, tienes como unos buenos secretos con relación a la escritura y también al video, ¿no? Como dice Boyce, hágalos productivos, ¿no? Ahí está. Ah, también pensé porque se me, hasta ahorita caí en la cuenta que también la importancia energética del humedal, el jaboque, ¿no? Pues los humedales son para los muiscas y para muchas comunidades de la región andina, pues sitios ceremoniales, ¿no? Y el jaboque tiene, pues, esa connotación y era un centro ceremonial muy importante para los muiscas. No sé, creo que eso, no sé si esa práctica está recuperada o no, pero hay una cosa linda de ese lugar y es que yo alguna vez leí, cuando tuve que hacer una investigación de los muiscas de Chía, Cota y Sesquilé, que los muiscas de Cota trajeron 20 monolitos y los ubicaron en el humedal, el jaboque. Y que esos monolitos estaban ubicados configurando como una relación entre, una relación astronómica que lo que hacía es que en esa tierra se pudiera cosechar y por eso es que jaboque significa tierra de abundancia. Y ellos inventaron un sistema de cultivo, un sistema de agricultura que se llaman los camellones. Y los camellones son como unos caminos que hacen con la misma naturaleza, como con la misma tierra, la parte húmeda, para poder cultivar en zonas inundables, porque ustedes saben que el cultivo en la zona inundable, pues, tiene una particularidad muy complejo, como cultivar arroz y esas cosas. Entonces, también yo siento que en todo esto que también ahorita Gus mencionó, como que hay muchos proyectos imposibles, entonces no sé qué relación también puede haber con eso que el lugar también porta en su memoria, que es una memoria para mí, digamos, de carácter energético y que también quizás haya algo ahí que esté irradiando, te esté irradiando. Bueno, porque yo me creo el cuento de que todo está conectado y que por algún motivo por allá del universo y del universo así profundo que uno no conoce, te conectaste justo con ese humedal. ¿Y por qué no hace 12 años? ¿Y por qué ahora? Bueno, yo tratando de crearme mis relaciones cósmicas con las cosas, pero eso no sé por qué lo traje a colación, porque no le habíamos dicho el nombre al humedal, sino lo llamamos, bueno, tú lo nombras humedal o caño, pero él también se llama jaboque, entonces no sé, de pronto ahí también puede haber una u otra capa que pueda quizás alimentar y pensaba, otra parte, era que, bueno, la virtud del hacer, ¿no? Pues también hacer pequeños experimentos, acciones rituales simbólicas para eliminar el miedo del puente y que te vaya y entonces conjuras el miedo, no sé. Entonces como cosas son pequeñas, sutiles, como encontrar también en la vida de uno esas cosas que son a veces micros, pero que tienen unas potencias y unas resonancias mucho más grandes y que uno a veces no lo cree. Eso tenía que, eso me acordé de, estaba echando cabeza de los humedales y me acordé del jaboque, de eso. Creo que también es chévere estas analogías a las cuales también apunta Pau y es que creo que, o no creo, los humedales son, o funcionan, o su función natural orgánica es que se dan a la inundación, ¿no? En momentos de, o sea, son para eso, para ser inundables y, digamos, como generar una suerte de organicidad quizás al río, ¿cierto? Que no vaya a haber pues una inundación en donde no se debe, sino ahí, por eso está, por eso son lugares específicos y quizás eso puede también ser un lugar simbólico, que es ese lugar que permite contener el desborde o que permite contener la inundación, ¿cierto? Es un lugar que recibe una carga, es también un lugar que contiene cosas, que quizás para una fuerza, una velocidad, ¿no? Digamos también viéndolo desde un lugar así metafórico. ¿Alguien más quiere opinar, decir, comentar sobre lo de Cami? ¿No? Bueno, entonces, Cami, ¿quieres decir algo? No, qué gracias. Gracias por opinar y por sus aportes. A ti, por compartir también. A ti, por compartir. Ser tan generoso. Bueno, por compartir. De Tlón, Uqbar, Orbis, Tertius, así se llama el cuento. Y, bueno, a mí me parece interesante porque él, así como toda una narración imaginaria, como que una gente está revisando unos tomos, así muy nerdamente, de una enciclopedia, y se encuentra en una especie de país o civilización extrañísima que no está en los mapas, pero de todos modos aparece mucha información sobre ese lugar. Y hay una cosa en particular que me parece chévere y es que tienen un propio lenguaje. Y entonces dice que, y eso me acordaba mucho cuando vino Santiago, de que ellos, su lenguaje no tiene, ¿cómo se llama eso? No tiene, o sea, palabras para dominar las cosas, ¿cómo se llama? ¿Sustantivos? Sustantivos, sí. No tiene sustantivos, sino que ellos hablan a partir de conjugación de verbos y de adjetivos. Entonces, para nombrar una cosa, una escena, un paisaje, cualquier cosa, era una sucesión infinita de adjetivos, así como el alemán, que es todo aditivo, 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 y forma una palabra inmensa, algo así, y a partir de todas esas palabras se evocaba toda una cosa, se conjuraba toda una cosa. Entonces, cuando hablábamos del humedal, de que ahora tiene un nombre, de que resulta que tiene una historia muy ancestral y todo, yo también me ponía a pensar, como lo que nos decía Santiago, ¿no? Cómo uno puede nombrar las cosas sin dominarlas a partir de decirle caño y decirlo humedal, sino a partir de, bueno, como Santiago eran las, estas, ¿cómo se llamaba eso? Sí, esas características, como lo decía él, ahorita no sé, pero, ¿me entiendes? Como esos adjetivos le pueden dar otros nombres a los lugares, o otras evocaciones, y ya que puede ser eso, creo que tal vez puede ser potente, no sé si es para ti nomás, o en general, empezar a nombrar las cosas de otras maneras, tratando de contar más historias, o encontrar esas historias ahí. Sí. Ya. Eso me parece muy emocionante, de hecho, en la primera, en la primera tutoría que tuve con Álvaro, hablamos resto como de, de, de mi interés por las, por las palabras, ¿no? Como, como, como por la escritura, pero de una manera más plástica, y, pues, no sé, de repente acabas de hacer como un clic así, de, que me devolví, pero me, me abre un montón de posibilidades. Muchas gracias, Ángel. Qué chévere. Te mando. Te mando.